Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y vamos a hablar amigos de esas declaraciones del general Flynn diciendo que lo que pasó en Wuhan fue un ataque armado contra los Estados Unidos y sobre todo de que Biden despierta, despierta Biden de su sueño y parece que va a investigar lo que ha sucedido verdaderamente en el mundo tras los muros de ese laboratorio chino. Lo cierto es que él lo negaba en su campaña electoral pero ha puesto 90 días para decir, para que se investigue a ver lo que está pasando. Es raro que ponga 90 días, también muy presionado por todo el mundo porque lógicamente el cuento chino de que habían sido los murciélagos del mercado de Wuhan, eso no se lo cree nadie. Pero antes de eso, le quiero hacer una pregunta a don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, ¿sabe que estamos en un proyecto que se llama Protege tu vida? Es un proyecto que pretende salvar la vida de 7.000 personas porque al año hay 30.000 personas que sufren, que mueren por ataques cardíacos. Y este proyecto lo que pretende es que la gente tenga en su casa un desfibrilador y podamos salvar al año 7.000 vidas. Sería casi como un campo de baloncesto del número de personas que se podrían salvar. ¿Lo conocía usted este proyecto? Sí, lo había oído en otros programas y me parece muy interesante el tener un desfibrilador que supongo que se podrá aplicar con facilidad por personas no preparadas. Y me parece muy interesante, sí, desde luego. Pues amigos, el proyecto Protege tu vida. ¿Sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entre en la web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Y amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar con esa noticia que habla de que la administración de Biden cierra la investigación de Trump sobre los orígenes del virus en China. Y luego lo entrega a la comunidad intercorrupta y le pide ayuda a China. Atención a esta noticia que dice que el equipo de Trump estaba investigando si el virus se propagó fuera de un laboratorio en Wuhan, China, a finales del 2019. Todo a la evidencia apunta a esta teoría en el origen de este virus mortal. Luego, más tarde, sabiendo que un miembro de la investigación del equipo había cerrado, había filtrado la verdad, Joseph Biden anunció que le pidió a la comunidad de inteligencia que investigara los orígenes del virus de Wuhan y le pidió a China que cooperara. No nos podemos creer esto, amigos, no nos podemos creer esto. El señor Biden le pide a China que coopere cuando China se habrán dado cuenta de ustedes que en ningún momento ha cooperado sobre esto. ¿Y qué es lo que ha dicho el Biden? Que en 90 días se investigue, ha dicho la CIA que investigue y a ver lo que sucede, a ver lo que se encuentra. Pero hay una cosa muy importante, que el señor Biden y Hunter Biden han recibido muchísimo dinero de China y no sabemos si estas investigaciones van a llegar a buen puerto. Tenemos con nosotros al analista político y también experto en geoestrategia, el señor Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está? Muy buenas noches, siempre un placer saludarles. Don Hugo, una pregunta sencilla. John Biden, Joseph Biden, que en un principio había dicho que esta teoría que defendía Donald Trump era falsa, ¿por qué ahora se está dando de bruces, por qué ahora mismo se está contradiciendo y le estalla en la cara y dice que por lo menos se investigue durante 90 días a ver lo que sale? Bueno, yo creo que el calor del proceso electoral, de la campaña, del hacer proselitismo, del pintar a aquellos que discordan con mi posición como creyentes en teorías de la conspiración o descalificarlos como ignorantes en un tema. Es algo que desgraciadamente trascendió de la política latinoamericana y contaminó la política en los Estados Unidos. Esa situación hoy día se ha topado con los hechos. Y a los hechos, pues, no hay cómo discutirlos. El propio doctor Fauci, una de las personas más influyentes en los Estados Unidos en este momento, ha admitido que es plausible y muy probable de que el virus que ha ocasionado básicamente la peor crisis sanitaria de la historia reciente de la humanidad, una situación solamente tal vez comparable con la epidemia de la famosa gripe española, se puede haber dado a raíz de la manipulación en laboratorio de un virus para propósitos de investigación y fines militares de la República Popular de China. Esa situación y las consecuencias que todos hemos vivido han encontrado evidencia suficiente que han motivado a la administración norteamericana a ordenar una investigación de las agencias de inteligencia. Veremos cuál es el resultado, pero, una vez más, amparados en evidencia científica, parece que no es tan sencillo como descartar mediáticamente este hecho, el poder confirmar de que se tratara de una manipulación que nos ha terminado costando millones de vidas. Don Hugo, en este sentido estamos hablando de que la administración Biden se pone patas arriba, se contradice todo y, lógicamente, esos 90 días serán suficientes para saber la verdad o tenía que dejar abierto esa investigación el tiempo que fuera necesario hasta que se supiera la verdad. Yo creo que esos 4 o 5 millones de personas que han muerto se lo merecen. Sigue existiendo el componente político. Fíjese usted, hay varios elementos de lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos a donde no es una cuestión de ponerse de lado del expresidente Trump, es simplemente un hecho de sentido común. El propio presidente ha indicado que al menos una agencia de inteligencia del sistema de los Estados Unidos concuerda con la evaluación que indicaría de que el virus que nos ha afectado de manera global resultó de una manipulación genética deliberada y estructurada en un laboratorio bajo el control de las Fuerzas Armadas Chinas y que dos de ellas se inclinarían por la hipótesis de la llamada transición natural. Esto ya de por sí tiene que preocuparnos porque si al menos una de las agencias que componen el sistema de inteligencia de los Estados Unidos ya acepta como plausible esta situación, debería darse todos los medios técnicos, científicos, de investigación, de obtención de información para que se encuentre la verdad. La Organización Mundial de la Salud, usted lo debe recordar, descalificó esta situación y a esa descalificación fue a la que se apoyó en su momento el equipo de campaña del entonces candidato, el señor Biden, para indicar de que cualquiera que pidiera una investigación en otro sentido fuera tachado como un creyente en una teoría de la conspiración. Aquí no se trata de exagerar ni de pintar con colores más subidos de tono que lo que se está diciendo oficialmente por parte de las agencias, vuelvo a reiterar, del sistema de inteligencia de los Estados Unidos. Y ante esas expresiones lo que cabe, es una opinión muy personal, es una investigación sostenida, seria y debidamente respaldada que nos diga finalmente qué es lo que ha sucedido y cómo podemos encarar una emergencia que todavía se encuentra en desarrollo. Quiero cambiar de tema y quiero leerle esta noticia que habla de Kamala Harris, que ha pasado casi 65 días sin una conferencia de presa desde que fue elegida para el rol de la crisis fronteriza. ¿Qué le pasa a Kamala Harris, que antes le gustaba tanto salir a los medios de comunicación y ahora no es capaz de dar una rueda de presa? ¿Está sobrepasada por lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos? Bueno, una vez más, esta es una expresión muy personal. Los hechos son pequeñas criaturas que suelen ser muy tercas. Se niegan a desvanecerse simple y sencillamente porque exista un interés de uno u otro extremo del espectro ideológico o político. Y en el caso de la vicepresidente Harris, desgraciadamente, no se trataba de una simple cuestión de coyuntura a la emergencia de la frontera sur. es sin duda una de las crisis más grandes que enfrenta esta administración y que se compone con una serie de elementos que tiene preocupados no solamente nuevamente a la comunidad de inteligencia, sino a las agencias policiales a nivel estatal y federal en todos los Estados Unidos. Porque estamos hablando del influjo de inmigrantes ilegales, estamos hablando de un incremento en la presencia de narcóticos, estamos hablando de tráfico y trata de personas, estamos hablando de abusos de derechos humanos y estamos hablando de la creación de una inestabilidad que afecta a todo el entramado social de la nación. Por ello es que me parece que el volumen de estos hechos y cómo se están estructurando han llevado a que la vicepresidenta, a quien se le había encomendado no solamente esta situación, sino el tratar de paliar lo que se da en el área del denominado Triángulo Norte en Centroamérica, se haya visto con pocos argumentos para enfrentar una prensa que ha pasado en una buena medida de una situación de casi obsecuencia después de la elección a empezar a plantearse interrogantes serios, que vuelvo a repetirle, tienen que ver desde trata y tráfico de personas, narcotráfico, hasta severas violaciones de derechos humanos que están afectando a los Estados Unidos y están alarmando a su opinión pública. Pues señor Hugo Hacha, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuide su esto mucho. Es siempre un placer, estamos a sus órdenes. Y lógicamente, don Fernando Martínez de Almao, cómo cambian las cosas cuando nos vendían al señor Biden, pues prácticamente como a la salvación del mundo, todos los medios de comunicación, ahora se está tragando su propio veneno, nunca mejor dicho, se está tragando su propio veneno y ha tenido que rectificar, ponerse a investigar, algo que yo creo que es evidente. Y sobre todo su número dos, la señora Harris, que parece que se iba a comer la osa y no es capaz de afrontar el problema de la frontera sur de Estados Unidos, donde nos quejamos aquí de Ceuta, lo que ha pasado, pero lo que está pasando en Estados Unidos es un horror. O sea, la llegada de inmigrantes, el efecto de llamada que ha creado el señor Biden y la señora Harris es brutal y eso está totalmente fuera de control. ¿Cómo se va a controlar, cómo van a controlar estos dos, esa frontera, que yo creo que es el gran problema que ahora mismo tienen los Estados Unidos de punto de vista de defensa exterior? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, primero, alabar la política de Trump que utilizó en este momento, porque todo esto, las fuentes mías son de Estados Unidos, del propio Nueva York, a través de, que tenían contacto del MIT, de Massachusetts, del célebre MIT, donde ya dio orden Trump, de Mr. Trump, de, bueno, de investigar directamente cuál era el origen del virus. Y a través del Monsigny, del hospital de Nueva York, también había médicos que por orden de Trump, prestigiosos médicos del Monsigny, pues también se habían puesto a lo que pasa que a investigar, ¿no? Y vinieron las elecciones y apareció la momia del señor Biden y la señora, señorita o lo siguiente o lo que sea de Kamala Harris, ¿no? El tema es que esta gente no va a hacer nada, pero ¿cómo van a hacer algo esta gente? Pero si esta gente es el lobby demócrata de Washington, si es que nunca han hecho nada. La frontera, el problema del peligro de la frontera es un problema geoestratégico americano. Trump tenía razón absolutamente de construir ese buro, de mantener esa frontera, porque el problema ya no es un problema geoestratégico americano, sino es el mismo tráfico de drogas que es existente a través de los túneles, es existente a través del aire, es existente a través de la gente que cruza esa frontera. Pero también es el problema de los posibles atentados terroristas que vuelven a estar los Estados Unidos en alerta, en alerta. Y esto está reconocido además por diversas agencias americanas. Lo que pasa que aquí en España, como somos cautivos de la prensa americana y de los diarios españoles que siguen a esta prensa americana que quitando el Wall Street Journal y la Fox son las únicas que apoyan al partido republicano, pues evidentemente están callando las vulneraciones que tienen ahora mismo en cuestión de poco tiempo desde que han ganado esto las elecciones, las vulneraciones que tienen por el sur de entrada además de posibles agentes y de posibles comandos por llamarlos de alguna manera para que lo entiendan. para que lo entiendan. Ellos lo llaman agentes, agentes contraterroristas que sería la propia denominación americana que utiliza la CIA y que utiliza el FBI. Pero claro, esta gente es que no ha hecho nada, no ha gobernado, lleva sin gobernar, lo mismo que ha hecho Sánchez aquí, lo mismo que está haciendo Sánchez, lo que pasa que allí, claro, ¿qué vamos a esperar de la momia de Biden y de la señora señorita o lo siguiente de Kamala Harris y del lobby demócrata de Washington? Pero es que estos han hecho alguna vez algo, han construido alguna vez algo, prueba de ello que en este momento yo dudo mucho, claro, ¿cómo van a saber lo que ha pasado en Wuhan en el tiempo que hemos estado hablando? Pero si es que es imposible, si es que es todo, todo el partido demócrata y todo el lobby demócrata vive absolutamente de grandes frases grandio elocuentes que luego se traducen en nada, en cero y resulta que el partido republicano nunca ha hecho eso y ha hecho la labor que debía de hacer tanto nacional como internacional, prueba de ello que nos apoyó muchísimo más a España durante la legislatura de Trump que la legislatura del señor Biden. Don Roberto Centeno, yo ayer vi en la televisión, en Antena Tene, me levanto, veo las noticias y lo primero era una noticia, literal, Biden tomando un helado, esa era la noticia y entonces yo quiero preguntarle a usted, teniéndole aquí, sufriendo una de las mayores crisis migratorias que ha sufrido Estados Unidos en su historia tras el efecto llamada que ha hecho el señor Biden y el señor la Cámara Harris como ha dicho don Fernando Martínez de Almao, todo el partido demócrata en general, ¿cómo se oculta esa tragedia humana donde están muriendo muchísimas personas donde se están utilizando sobre todo para las mafias que están en México donde se está aprovechando también para que en el narcotráfico pues meta grandes cantidades de droga y la señora Harris es incapaz ni siquiera de dar una rueda de prensa en 65 días desde que sea está encargada, en definitiva esta gente al final prometía el oro y el moro y al final pues están demostrando que son unos perfectos inútiles porque la frontera de Estados Unidos la frontera sur es un auténtico coladero peor todavía que Ceuta bueno vamos a ver no es que ellos prometieran o dejaran de prometer es lo contrario lo que dijo el senil Biden es que iba a permitir la entrada de gente iba a parar el muro etcétera etcétera en cuanto a que los Estados Unidos lo conocen por supuesto eso sale en las noticias continuamente todo lo que está sucediendo entonces yo lo único que se me ocurre decirte es una cosa que ha sucedido en España en muchas ocasiones oye los americanos tienen lo que han votado suponiendo evidentemente que hayan votado que no han votado porque han han falsificado las elecciones entonces pero dicho esto Estados Unidos tiene lo que se merece y punto tanto si la falsificaron como no las elecciones es su problema lo de Kamala Harris es increíble porque es que además hay una cosa que no habéis dicho pero que demuestra el desprecio absoluto que tiene el presidente de México por ella el presidente de México se llevaba obrador se llevaba a pesar de que ideológicamente eran opuestos pero se llevaba fenomenal con Trump fue uno de los últimos en aceptar la victoria a regañadientes de Biden del senil Biden y el otro día en una reunión bueno primero le dijo que nada que no se podía reunir con ella y que bueno que hicieran una teleconferencia hicieron una teleconferencia en medio de la teleconferencia esta lo de la conferencia virtual o la reunión virtual este dijo que se tenía que marchar le dejó plantada es decir un desprecio absoluto a Kamala Harris que nos parecía bueno no es que nos parecía es que cuando era fiscal era una fiera era la que más penas de muerte pidió en California pero ahora sin embargo ha quedado eclipsada y bueno el presidente de México que no le hace ni caso y no le hace ni caso tampoco al senil Biden porque en México podría controlar el fujo migratorio si quisiera y ahora ya no quiere pues amigos ahí estamos escuchando la opinión de nuestros invitados y antes de terminar pues queremos hablar muy rápido de lo que está pasando en Perú atención estas elecciones en Perú donde se está debatiendo una lucha entre la libertad y el infierno comunista hay dos grandes candidatos Keiko Fujimori hija del anterior presidente del gobierno de Perú y Pedro Castillo que tiene conexiones directas con sendero luminoso a través de diferentes movimientos como amnistía movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales la verdad que nuestro querido país hermano está viviendo un auténtico drama porque después del último presidente amigos que le tuvieron que echar por sus conductas poco apropiadas ahora se debate entre Venezuela y Keiko Fujimori lo cierto don Fernando Martín del Armado que estas elecciones pueden debatir el futuro de Perú para los próximos años pero no solo para esta legislatura como ente el comunista se va a implantar directamente una dictadura al estilo de Venezuela no es que claro es importantísimo este conosuro o sea es que ya ya tenemos suficiente con Venezuela y con todos los países pero es que tenemos metido dentro de dentro de todos estos países siempre está la guerrilla y siempre la guerrilla apoya y está subvencionada está patrocinada está auspiciada directamente por precisamente por el comunismo o sea por el comunismo bolivariano o el comunismo venezolano y entonces claro es vital el cono sur primero para los americanos en general desde Norteamérica hasta Sudamérica y luego para Europa porque nosotros tenemos nuestros lazos nuestras filiales de empresas y que están allí hemos tenido que abandonar Venezuela hemos tenido que retrotraernos de Bolivia y Perú es otra de las grandes naciones además de las naciones históricas del cono sur y en este momento no podemos admitir que el comunismo siga avanzando dentro de lo que es el cono sur americano porque si ya malo lo tenemos con el cono sur y malo lo hemos tenido en España con el señor anterior que se ha cortado la coleta me niego además a decir su nombre ya porque para mí es pasado malo es que lleguen a los gobiernos o sea hay que impedir de todas maneras que el comunismo esté donde esté se encuentre donde se encuentre y cuando hablo del comunismo hablo también de Norteamérica llegue a las instituciones se impongan las instituciones y nos imponga la agenda 2030 que en definitiva quiere decir no vas a tener nada pero vas a ser feliz y nos imponga como aquí nos quiere hacer Redondo y Sánchez la agenda 2050 como decía don Roberto Centeno que es la crisis brutal brutal para todas las pequeñas medianas empresas autónomos y gente asalariados y trabajadores don Roberto Perú se la juega o comunismo o libertad o libertad ya pero bueno es que no lo hemos hablado pero desde que está el senil Biden la influencia de Venezuela está creciendo no solamente en Perú también en Colombia y en toda una serie de sitios la Argentina ahora mismo ya ha reconocido que bueno que el ejemplo a seguir es el de Venezuela lo cual manda narices sí y entonces ¿qué quiere que te diga? ahí España ya no puede hacer nada aparte perdón aparte de que no puede es que tampoco quiere porque estos son de los mismos o sea que al final han sido las elecciones perdidas por Trump las elecciones ganadas mal ganadas o robadas por Biden y la situación no es solo la crisis de la inmigración la situación es que América del Sur está cayendo en manos de comunistas uno tras otro de los distintos países que hay lo cual es incomprensible un país de muertos de hambre que no tienen dinero que no tienen nada que lo único que exportan es miseria y desesperación y bueno ahí lo tienen desde México donde hay un régimen de izquierdas a los otros sitios donde hay regímenes se están comunistas pues no sé qué va a pasar pero en fin ¿qué quiere que le diga? yo ahí no puedo hacer nada ¿y qué le vamos a hacer? una vez que Trump ya no está en el poder no hay nada que podamos hacer los demás pues están escuchando amigos a nuestros invitados y ahora queremos saber su opinión y para eso vamos a contactar con Verónica adelante Verónica muy buenas noches para ti Jesús Ángel y muy buenas noches para todos así es ya tengo aquí sus comentarios pero antes quiero recordarles todas las formas que tienen de sintonizar y por supuesto de contactar con nosotros nuestro número de whatsapp 669-7286-73 si allí envían quiero información les van a llegar todos los links con las noticias más veraces y reales nuestro canal de youtube distrito tv nuestro canal de telegram distrito televisión daily motion distrito tv y nuestra página web distrito tv.es 24 horas a su disposición ahora sí empezamos con todos sus mensajes el gobierno enfurecido se salta hasta el tribunal supremo es la prueba de la dictadura jamás sentida ya ni respetan a los tribunales que nos queda ya de garantías de los derechos fundamentales vamos con otro mensaje no me lo puedo creer que las malas gestiones de Sánchez tengamos que pagarlas los ciudadanos están ciegos todos pero qué manada de borregos tenemos al poder a dónde vamos a llegar es muy inepto qué barbaridad pues sí la verdad que qué barbaridad y es cierto yo creo que la definición adecuada es muy inepto pero es que cuando juntas a un inepto con una persona además que es mala pues sale una combinación casi mortal ¿no Verónica? muy inepto y yo creo que otra palabra que los define es incapacidad vamos ahora con otros mensajes los comunistas dicen los entendidos que los entendidos carecen de toda noción sobre economía tal es así que serían los países y sistemas con los mejores estándares de bienestar posibles gracias guerreros un saludo a todos los españoles de verdad limpios y leales a la nación española y tenemos otro mensaje y quién para Sánchez dónde está el rey el ejército que tiene que defender a España de los enemigos externos y también de los internos que dicen que son peores pues efectivamente la verdad que en este caso y cuando estamos hablando Verónica en el tema de los indultos yo creo que la figura del rey y la hablábamos aquí tendría algo que decir porque él va a ser el que firme esos indultos que son ilegales a toda regla o sea su majestad de rey lógicamente tiene un carácter moderador pero tendría que alguna vez por todas decir esta casa es mía y poner un poco de orden porque al final Sánchez está convirtiendo en un auténtico títere es un tema que está en auge pero tenemos que esperar a ver realmente qué es lo que sucede sin dar alguna información muy apresurada tenemos un mensaje más Jesús Ángel un afectuoso salud y admiración por ser tan valientes para exponer la verdad ojalá aquí en Chile hubiera algún medio con la mitad de vuestro valor un abrazo desde Punta Arenas Chile pues un fuerte abrazo a nuestro querido hermano chileno Verónica muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros muchas gracias a ti Jesús Ángel muchas gracias a todos buenas noches y ya amigos ya nos despedimos de nuestros invitados don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado usted aquí con nosotros gracias a ti y que nos recuperemos tanto tú como yo es verdad que nos recuperemos y don Fernando Martínez Dalmado muchísimas gracias y que vaya muy bien esa vacuna una pequeña frase España es una gran nación ellos no nos representan el gobierno no nos representa luchemos por nuestra nación somos el pueblo pues ahí quedan las palabras de don Fernando Martínez Dalmado para toda la resistencia para todos los guerreros de la resistencia y decirles a todos que nosotros nos seguimos comprometiendo a sacar al marxismo de su madriguera que Dios les bendiga que Dios bendiga a España y que sean todos buenos hasta la próxima semana España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 la televisión de la visión de la visión Gracias por ver el video.